Música Offside o fuera del juego es el título de la película alemana del 2005 que es nuestra experta fíblica de Cinema 22 invitamos a que se quede a verla con nosotros donde? aquí donde tenemos para ustedes y sin cortes Das sind wir, M&A! Herr Rudolph, Hyatt kann und wird leben Ich bin nicht stur Allerdings bist du stur Bin ich nicht Bist du doch Bin ich nicht Bist du doch Herr Rudolph, Sie machen einen großen Fehler Das ist alles deine Schuld Ihr Körper ist ziemlich durcheinander weil sie die Medikamente eigenmächtig abgesetzt hat Da müssen Sie in Zukunft besser drauf achten, Herr Rudolph Fuera de juego que es el término que utilizamos nosotros para lo que en otras partes llaman Offside es el título de una película, de una película más de tema futbolero que por supuesto en estas épocas viene mucho a cuento ¿Qué nos narra esta película alemana del año 2005 Fuera de Juego? Nos cuenta la historia de una joven adolescente ya entrando a la adultez, 20 años, se llama Hayat, es de origen turco y juega a futbol, es su pasión En algún momento en un partido cae desvanecida, se la llevan análisis, pruebas, etc. y resulta que está enferma, cáncer fundamentalmente, vienen tratamientos, vienen cirugías, viene todo el trauma que conlleva todo esto y además de muchas otras peripecias, Hayat tiene que dejar su equipo de futbol e irse a refugiar de buena manera a otro equipo de futbol con los consecuentes problemas de adaptación y readaptación. Ahí se encuentra con que su nuevo equipo tiene un entrenador, Tony, a quien el fútbol y el equipo le importan realmente muy poco, pero como suele ocurrir en este tipo de narraciones, la presencia de la recién llegada y la catarsis que provoca hacen no solo que el fútbol en el equipo de un giro, sino que además por supuesto se establece una relación entre Hayat y Tony Y de ahí se guía el cuento, la historia, a una serie de desenlaces, tanto en lo deportivo, como en lo personal, como en lo social, y digo lo social porque por supuesto esta película tiene un contexto social importante Curiosamente, el título original de esta película en alemán es Eine andere Liga, que he traducido literalmente al castellano quiere decir otra liga Y justamente lo que hace Hayat es irse de la liga donde está jugando a otra, pero digo que curiosamente la traducción con la que se presenta, se difunde esta película en castellano que es Offside Es realmente de las pocas que son muy muy precisas y útiles para entender de qué se trata Ahora que la vi, me di cuenta que en efecto el personaje principal, esta chica, Hayat, está en fuera de lugar, no una, sino varias veces, literalmente Offside Es una muchacha, una mujer, jugando un juego de hombres, es turca en Alemania, es enferma entre los sanos Y además es una extraña en su nuevo equipo de fútbol, entonces sí está literalmente Offside en muchos sentidos Hay una cosa curiosa, en algunos textos que consulté al respecto de esta película Hay discrepancias sobre el posible género dramático al que pertenece En algunas fuentes dice que es una tragicomedia, en otras fuentes dice que es un melodrama Voy a dejar que ustedes sean los mejores jueces de esto cuando la vean aquí en Cinema 22 Fue dirigida por Buket Alakus, una cineasta originaria de Estambul que se educó básicamente en Berlín y en Hamburgo La fotografía es de una cinefotógrafo, Bela Halben, y la música es del Ali Aksin, un músico de origen turco Que ha trabajado, entre otras personas, con Frank Zappa Un comentario importante respecto a las películas futboleras, si usted ve con nosotros este Offside fuera de lugar Se dará cuenta de que tiene muchos puntos de contacto interesantes con una película que se exhibió comercialmente aquí También trata de mujeres y fútbol que se tituló originalmente Bend It Like Beckham Que traducida al español sería algo así como Chanfleala como Beckham Fue dirigida por Gurinder Chada y protagonizada por Keira Knightley y Parminder Nagra Aquí hay algo interesante, dos películas, esta y la que les ofrecemos hoy Sobre muchachas futbolistas y ambas dirigidas por directoras Así pues, está Aine Andere Liga, Otra Liga, su título original Y para nosotros Offside o fuera de lugar Es la oferta film que tenemos para usted en Cinema 22 Como siempre, el cine sin cortes está aquí, Canal 22 ¡Suscríbete al canal!